Buenos días, panas. Hoy es el día número 32, tratando de conseguir un millón de pesos para comprar un Porsche y darle un paseo a Luisito Comunica. Petulia, no te comas las rocas. No me queda mucho. Las cejas tardan mucho más que crecer el cabello y un tatuaje nunca se quitaría, Petulia. Me está temblando de miedo. El día de ayer no ganamos mucho dinero, panas. En realidad perdimos bastante dinero. Así que hoy tengo que ponerme las pilas para que eso no vuelva a pasar. Estoy pensando abrir mi propia empresa de ropa y hablar con algunos famosos para hacer algo de dinero. Pero lo primero, lo primero, panas, estirémonos. Busquemos a Petulia que no sé a dónde rayos se fue. Y haré todo lo posible porque este día 32 sea un día lleno de dinero. ¿Qué opinas, Petulia? ¿Qué se va a los terrenos? Y vámonos a trabajar, panas. Petulia, te voy a ir a dejar con los editores. Espero te portes bien, ¿eh? Hoy vinimos a desayunar a un lugar nuevo. Ya llegó mi comida, una deliciosa torta de chilaquile, agua de jamaica. ¿Qué opinas de mi pelo? Muy buena. Y tu pelo me encanta, es muy guapo. Llevo horas investigando cómo rayos hacer mi propia tienda de ropa en línea sin tener que comprar la ropa y sin tener que hacer nada. Y encontré esta página que para nada es promoción pagada. Y en esta página puedo agarrar una playera, ponerle la imagen que yo quiera, el color que yo quiera. Y ellos se encargan de hacer la playera y enviárselas a los compradores, o sea, ustedes. Así que, bueno, una playera, una playera, se ve fresca, panas. Le voy a poner una imagen, mía pelón, la primera vez que me vi pelón. Creo que quedaría bastante fresco, así que vamos a ponerlo así como el lobozón. ¿No crees? Mira cómo se ve, cómo lo ves, ¿eh? Vamos a ponerla de distintos colores. Ay, rosita. Ay, rosita, ay, rosita. Yo creo que también podemos vender tazas. ¿Qué te parece? Uy, sí, estaría bien. No sé quién rayos compra tazas, pero vamos a vender una taza con mi cara pelón. Sí, también chamarras. Y un sticker, vean, stickers de mi cara pelón. Viejo, ¿quién rayos no quiere un sticker de mi cara pelón? Listo, panas, ya tenemos todo de mi cara pelón. Playeras, sudaderas, tazas, stickers. Ay, de todo, panas. Así que si quieren comprar uno, en el link en la descripción está la tienda donde pueden encontrar. Si hacen envíos a México, es algo caro, panas. No se sientan obligados a comprar. Ahí está. Por si alguien quiere una playera mía pelón y que yo me lleve una ching, ching, comisión. Compren y suban fotos con ella y los seguimos, ¿va? Ay, qué amable. Yo sí compraría, ¿tú comprarías? Sí, están bonitas. Sí, panas, vayan a comprar corazón. Se les estima. Chao, chao. Panas, puse en mis historias de Instagram si a alguien se le ocurría alguna manera de vender dinero. Y bastantes personas me dieron muy inteligentes respuestas. Véndele un limón a Ricky Limón. Y de ahí pensé, ¿por qué no le vendo cosas a famosos que les puedan gustar? Y a ver quién me contesta, panas. Así que bueno, vamos a mandarles mensaje. Vamos a decirle primero que nada a Shakira que le vendo un Casio por mil pesos. Excelente. Canelo Álvarez. Vamos a venderle una almohada con la cara de Messi por tres mil. ¿Saben por qué? Porque el Canelo y Messi no se llevan muy bien. Panas no se llevan muy bien. Bueno, siguiente. A Leo Messi vamos a venderle una almohada con la cara del Canelo. ¿Entienden el chiste, no? Al bicho. Vamos a venderle una camisa del Real Madrid. Él ama el Madrid. ¿Quién no ama el Madrid? Bicho, tú viste ahí. Te extrañas, bicho. Voy a ofrecerle a Febi una cobija con su cara por mil pesos. Ya con envío a MrBeast. Vamos a venderle un chocolate de su marca por mil dólares. Y a Ricky Limón vamos a venderle un limón. Y también, también, se me olvidó, se me olvidó. A Prankedy vamos a venderle un cubrebocas con su nombre en mil pesos. Panas, así que vamos a ver qué youtuber acepta. Y esperemos todo salga bien, panas. ¿Qué tal si nadie nos contesta? Y esto fue una total pérdida de tiempo. Así que en el siguiente clip habrá pasado una hora. Y habremos visto quién contestó al llamado. ¿Quién habrá sido? ¿Algún famoso? Nadie. Lo descubriremos en el siguiente clip. Este es momento de ver quién nos respondió. Vamos a los mensajes. Es Fede Villevani. Me dijo, hola bro, si me interesa. ¿A dónde te transfiero? Qué humilde, Fede Villevani. No puede ser. Shakira no contestó. Canelo tampoco. Messi tampoco. El bicho tampoco. MrBeast tampoco. Y Ricky Limón tampoco. Prankedy tampoco contestó. Panas, no hay problema. Probablemente están ocupados. Pero Fede, qué hípico que contestó. Vamos a hacerle esa frazada con su cara. Yo con gusto se la envío. Panas, ya vengo saliendo con mi novia de Subway. Vean qué deliciosa comida. Y el día de hoy yo la voy a invitar. Fueron 217 pesos de esta comida. Gracias. Claro que sí. Vamos. Un señor que me está ofreciendo un Porsche 911 Carrera. Acabo de tener una videollamada con él porque estoy seriamente interesado en comprarlo. Es hermoso. Vean, vean, vean qué bello es. Vean eso. Es muy bonito. Realmente me interesa. Panas, está a un muy buen precio. Así que puede ser una opción. Está en la ciudad de Puebla, así que no está nada cerca. Pero es una buena opción a considerar. Amigos, como este coche no tiene techo, la pelona de mi novio se está congelando. Entonces le voy a hacer así para calentar. Muchas gracias, muchas gracias. Me siento calentado y favorecido. Sí. Muchas gracias. Me siento sobado. Ah, esto no era parte del trato. Panas, me estacioné a 18 minutos de nuestro nuevo trabajo. ¿Cómo te sientes de caminar tanto? Uy, pues bueno, para bajar la comida. Claro que sí, panas. Estamos llegando al Teatrito de la Carcajada, un lugar donde trabajaré el día de hoy. Este es el teatro más gracioso de toda la ciudad, panas. Es tan gracioso que se acaban los lugares muy rápido. Así que voy a actuar aquí. Y es demasiada presión, panas, porque no tengo idea de cómo lo haré. Voy a actuar como protagonista, estoy muy emocionado. La verdad, no sé cómo me va a ir. Me dijeron, Daniel, elige el disfraz que tú quieras, gracias al Teatrito de la Carcajada. Muy amables conmigo. Así que ve, que es silencioso lugar. ¿Tampoco no ve? Sí. Ve este, este es el mejor disfraz, viejo. ¿Por qué? Porque tiene pelo. ¿Y qué es algo? Que no tengo pelo. Estoy listo, panas. Estoy listo para actuar. Hoy daré la mejor obra que el mundo puede esperar. Estamos a unos minutos de que empiece la obra. Estoy bastante nervioso. Apenas está empezando a llegar la gente, así que... Tengo que ir preparándome, tengo que ir preparándome con mis líneas. Era una mañana. Del 24. No, eso es... Ahorita. No sé cómo rayos lo voy a hacer, pero qué emoción. Hola, buenas tardes, querido público. Hoy van a presenciar una gran pastorela, donde voy a estar actuando. Y va a ser muy hermosa gente. Espero lo disfruten y les encante. Como dice, un chiste por ahí. No hay mal que por bien no venga. Antes de empezar la obra, aquí viene un chiste. ¿De dónde vienen los mayas? Alguien de Miami. En realidad todavía no empieza, como pueden ver. No hay nadie, pero estoy algo nervioso. ¿Cómo crees que me vaya, fan número uno? Vean el letrero que tiene en favor de no pegar chicles ni mocos. Bastante gracioso, bastante gracioso. Tuve buena suerte porque la persona a la que yo voy a actuar no vino el día de hoy, así que podría actuar como él, pero panas, estoy muy nervioso. Ay, sí, 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 sí. Oye, qué pena, pero es que sí llegó el actor, ya no vamos a necesitarte. Si quieres, pues, puedes maquillar, si quieres. Ah, va, 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 pues sí. Ahí lo intento, sí, muchas gracias. Gracias. Y pues ya quédate así, se te ve bien. Bueno, bueno, panas, creo que no actuaremos el día de hoy, pero. Creo que el maquillaje no es lo tú. ¿No? No es lo tú. No, bueno. Creo que buscaremos otra parte en que ayudar en el teatro. Ahora voy a trabajar en todas las luces, toda la producción, todo lo épico que está escondido atrás. Es la de iluminación. Ah, es la lista. Luz. Acá tienes todo. Órale. No, pues la verdad es que no lo entiendo, jefe. Si quieres, vente, vamos mejor a otro lado. Sí, mejor yo voy. Ahí voy a la entrada, si quieres. Gracias. Ahora voy a checar que todos los boletos sean reales con una maquinita para ver que nadie nos pille y nos estafen con boletos falsos. Y también voy a regalar pelotas a los invitados. Esperemos la pasen bien. Estoy muy feliz. Acabo de salir del teatro. Y es el trabajo mejor pagado hasta el momento. Me dieron 500 pesotes. Qué amables fueron. Muchas gracias al teatrito de la carcajada por ser tan bondadosos conmigo. Pero bueno, estaba lleno. Tienen dinero. Panas, ya acabo de entrar a la casa de los editores. Y no están aquí, viejo. No están aquí. Como pueden ver, no están. Se acaban de ir a cenar tacos. Así que bueno, qué más que aprovechar. Tenemos algo de comida gratis gracias a ellos. No voy a cocinar. Espero tengan alguna comida rica precocida. Uy, sí. Tienen sopa maruchan por aquí. ¿Algo que se te antoje? La marucha. La marucha de chile. ¿Cuál quieres? Tenemos... Tenemos ya arrachera toreada la maíz. Espero los editores no lleguen. ¿Por qué se van a enojar? Viejo, esta es su comida y no tienen mucho tiempo para ir a comprar. Todo el tiempo están editando. Así que vamos a cenarlo. Espero no lleguen los editores, panas. Así que bailaré para que no vengan. Panas, hasta ahora cambié esta cámara y me acabo de dar cuenta que estoy todo pintado. ¿Por qué no me dijiste? Los panas editores tienen gomitas que obviamente gozaré. Jorsi, Topete, si están viendo esto, gracias por su comida gratis. Bueno, obviamente lo van a ver, si lo van a editar ellos. Felicitaciones al chef. Felicitaciones al chef. Soy yo. Panas, están llegándolos. ¿Todo bien? ¿No ves algo raro? Topete se lleva de alguna. Mis gomitas, manito. ¿No ves algo raro? Me comí sus sopas. Estamos cenando su comida, viejo. Muchas gracias. ¡Oh, no! Se comió nuestra sopa, hermano. Está llena de la reacción. Es la humildad del jefe. Contagiada a todos. Panas, panas, panas. Tengo que contarles algo muy importante. Desde que inició la serie hasta el 12 de enero, juntamos más de 60 mil pesos a Casa de la Amistad. 300 mil personas se suscribieron. Y yo dije que por cada persona que se suscribiera donaría 20 centavos. Y son más de 60 mil pesos, panas. ¡Eso es genial! Quisiera festejar mucho, pero ya es muy tarde y los vecinos se van a enojar. Pero, panas, creo que ahora es tiempo de ayudar a un pana que lo necesita. Un chico que tiene cáncer, el pana Ángel. Con él estuve grabando bastante. El día de hoy lo conocieron bastante. Es muy buena persona. Había grabado una toma con él, pero no tiene audio. Así que, panas, quería contarles que a partir del día de hoy estaré donando 20 centavos por cada suscriptor nuevo a nuestro pana Ángel. Para su tratamiento del cáncer. Y para que mejore pronto y los gastos no sean tan fuertes para su familia. Así que, panas, a partir del día de hoy estaremos donando 20 centavos al pana Ángel. Para su tratamiento oncológico. Esperemos que mejore pronto. Así que, bueno, vamos a dormir. Hasta ahora ningún famoso ha contestado. Petulia. Ay, Petulia, ¿qué rayos haces? Petulia, ¿tú crees que contesten? Petu. Bueno. ¿Qué tierna eres, Petulia, por favor? No, 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 eso no es nada tierno. Ah, bueno, sí. Solo la maté ahí. Panas, recuerden que a partir de ahora por cada suscriptor nuevo donaré 20 centavos a nuestro gran pana Ángel que acaban de ver. De todas maneras, aunque no se suscriban muchos, voy a tratar de apoyarlo lo más posible porque él se lo merece. Es un gran pana. Así que, Petulia, desearles buenas noches. Bueno, descansa. Chau. Chau. Chau.